Hola a todos los viñedictos A ver, quiero desterrar un mito de lo que está pasando estos días en el campo porque veo en las redes sociales cosas sobre todo con el tema de las sequías, de las radiaciones que hemos sufrido este año, de estos días las insolaciones tan grandes y la gente habla de quemaduras por el sol y demás y esto no es cierto tal y como se está contando Este es un viñedo que lo he enseñado alguna vez que hacemos un deshojado temprano en floración, que las uvas están expuestas, estamos en la provincia de Zaragoza que ha sido la que más ha sufrido las radiaciones del sol y las temperaturas perdón, las temperaturas extremas en la península ibérica Este racimo está el sol, en el lado del sol de la tarde, ahora mismo es mediodía como podéis ver no hay sombra en ninguno de los dos lados este es el lado de la tarde y fijaros en esta pared de vegetación no hay una sola quemadura y en la uva no hay una sola quemadura o sea, todas las quemaduras que estamos viendo estos días en el campo, todas absolutamente todas están asociadas a prácticas agrícolas que habremos tomado pues teniendo unas consideraciones u otras pero que han sido erróneas aquí por ejemplo no hemos tratado la semana anterior a la ola de calor porque intuíamos que iba a ser muy fuerte, estuvimos controlando muchísimo el riesgo de las enfermedades y no tratamos nosotros hacemos ecológico aquí, tratamos con azufre y azufre en espolvoreo, azufre mojable normalmente en espolvoreo y que pasa que viñedos que se han tratado incluso 4 o 5 días antes de la ola de calor han sufrido quemaduras importantes entonces están asociadas fundamentalmente a esto, viñedos que nos han tratado o se han tratado con otros productos, por ejemplo en otras zonas en Tarragón en la Terra Delta hemos tratado con azufre con filtros de solar y esto, el daño de quemaduras ha sido mínimo, mínimo, mínimo también como tratamos que dosis estamos aplicando de productos como estamos posicionando el producto si lo estamos aplicando por debajo de la cepa o directamente sobre la cepa productos sistémicos o de contacto que también pueden generar quemaduras por las dosis y demás entonces vamos a ver si tenemos claro que la sequía es importante las temperaturas que se están alcanzando son importantes pero la viña estamos en el mes de julio y todavía si fuera una cuestión de sequía que va a pasar y está pasando en algún viñedo se estarían secando las hojas basales estas de abajo de aquí para arriba y hay viñedos incluso que con riego este tiene riego como podéis ver entonces estos problemas de desecamiento de las hojas no se producen se podría haber producido las quemaduras por la acción del sol unido a una aplicación fitosanitaria en este caso lo que es sequía no se va a producir pero habrá viñedos que ya empiezan las hojas basales a sufrir y es muy pronto y habrá viñedos que no van a llegar a maduración en buenas condiciones de hoja pero eso es otra cosa otra cuestión ¿vale? no es la cuestión de las quemaduras porque si el sol o las temperaturas altas está claro que si las temperaturas altas persisten y no tenemos humedad en el suelo empezaremos a perder hoja pero esas quemaduras son derivadas de otros aspectos también he visto alguna foto por donde hay cubiertas vegetales en secano pues que este año no sería la mejor la mejor opción posible aquí tenemos la cubierta vegetal ya seca pero tenemos el riego por goteo pero hay en fincas que gestionamos con cubiertas vegetales en secano y este año frente a las primaveras que estaba midiendo las hemos levantado las hemos labrado para que no compitan pues ya hay poca agua en el subsuelo o sea ya hay poca agua en los primeros 50 o un metro y medio 50 o 150 centímetros de profundidad como para además tener el añadido de la hierba entonces bueno que tengamos en cuenta que esto no es una gestión el vio no es una gestión que podamos hacer todos los años lo mismo sino que tenemos que tomar decisiones en función de como viene la hierba y ajustarnos a ella y está claro que las condiciones que vamos a tener a partir de ahora son veranos cada vez más fuertes condiciones de sequías cada vez más más pronunciadas y tenemos que saber gestionar esto fijaros aprovecho y este miñedo que lleva solo dos tratamientos para el oído con azufre polvo ya empieza a tener agostamiento de sarmientos para dar crecimiento y estamos estamos tomando la determinación si ya no le damos ninguna aplicación más porque con las condiciones que hay de temperatura no hay posibilidades de desarrollo de hongo si la semana que viene como dicen bajan las temperaturas y cae alguna lluvia y tal pues tendremos que hacer un tratamiento preventivo pero bueno hay que conocer los hongos saber cómo funciona cuándo tengo y cuándo no tengo que tratar porque puedo generar un daño no tratar con un calendario bueno un poco de es un vídeo un poco largo pero yo creo que merece la pena frente a un año tan complicado explicar ciertas cosas sobre todo de gestión y de fisiología de la vida saludos a todos saludos saludos a todos saludos a todos saludos a todos Gracias.